... ... ... ... ... ... ... ... ¡Papá! ¡Llegaron los soldados rusos! ¡Pero no quedemos rápido! ¡¿No hay tantos soldados?! ¿Qué pasa mamá? ¡Mamá! ¡Ahhh! ¡Libera! ¡Libera! ¿Estás bien? ¡Libera! ¡Están en mi casa! ¡Váyanse! ¡Libera! ¡Están en mi casa! ¡Ve arriba! ¡En el armario! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Libera! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos papá! ¡Libera las cosas! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera de la casa! El tiempo aquí se queda. No queremos estar vos. ¡Vamos mujer! ¡Apá! ¡Apá! ¡Anda! ¡Te quiero mucho! ¡Apá! ¡Niño! ¡Apá! ¡Sí! ¡Abuela! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Lloran! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Nada me los llevo en mi bota! ¡Pero si están en mi casa! ¡Muévete, santo! ¡A dónde los llevan! ¡Están en mi casa! ¡En mi casa! ¡Están en mi casa! ¡Apá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡ Luis אחos compañeros! ¡Frangel sin. Mátame asymm Felipe. Es fin. ¡Lao 74k! ¡Lleva. Queeurs de avarés de trabajo. Menzame. ¡Lleva. ¡Lleva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!